Hola, hola, bienvenido a tu canal Paraíso Coy, el canal dedicado a la cría, reproducción, mantenimiento y todo lo referente al mundo de la acuariofilia y piscicultura. Mi nombre es Steven Alvear y el día de hoy te traigo un episodio más, sí, cortito, pero es un episodio más de nuestro canal para que tengamos un poquito más de conocimiento sobre el tema de los peces telescopio pandas, sí, de que, pues bueno, está bien tener diferentes telescopios, pero en específico este telescopio panda es uno de los que, pues, últimamente, sí, en esta década está en auge por el tema de los piscicultores ya que es difícil de encontrar, sí, pero es muy fácil de reproducir, así que el día de hoy te voy a mostrar uno de mis telescopios pandas bueno, tengo dos hitos acá que te quiero presentar. Bueno, básicamente el telescopio panda igual pertenece a la familia de los goldfish como puedes ver acá, sí, acá tenemos uno de un color tomatito, realmente el telescopio panda vendría siendo el color blanco con negro como puedes ver este telescopio, sí, y con el paso del tiempo también van a ir cambiando un poquito más sus colores por ejemplo, este telescopio de acá puede que se convierta en totalmente tomate o en amarillo o tal vez que se quede así y este telescopio panda puede ser también que cambie un poquito más, un tono más blanco sí, pero prácticamente ya son peces que son adultos que se pueden tener en acuarios y que en estanques vamos a hacer que tenga un crecimiento mucho más pronunciado que dentro de un acuario sí, básicamente estos telescopios al igual que los otros tendremos que tener mucho cuidado a la hora de darles de comer tratar de darles comida que esté totalmente fresca ya que suelen ser un poco también delicados con el tema de la vejiga natatoria sí, y facilitarles para que puedan alimentarse rápido porque sus ojos no les prestan un 100% de visibilidad suelen ser un poco torpes, entonces no se alimentan muy bien que digamos y lo importante para que ellos puedan crecer de una manera vigorosa o se hagan extra grandes y gigantes será de que tengan una buena alimentación, un buen espacio y que les demos el ambiente de un estanque externo para que puedan presentar sus particularidades de peces goldfish pero ya en un tamaño más grande estos peces de acá están más o menos de unos 4 centímetros y crecen más o menos hasta los 15-20 centímetros de lo que nosotros les vamos a hacer crecer así que suscríbanse al canal si es que quieren ver videos más adelante de estos dos chiquitines de acá ya en sus tamaños como yo les digo plus, extra plus, ya super grandotes para hacerle lo que viene siendo la parte de la reproducción regálame un like, un comentario positivo y si puedes suscríbete a nuestro canal tenemos todos los días videos sobre nuestros peces goldfish y más adelante sacaremos otro tipo de contenido hasta un próximo episodio de Paraíso Koi ah me olvidaba, recuerda que tenemos en la descripción del video el enlace a nuestro grupo de Whatsapp si es que tienes alguna necesidad de que te ayudemos o si eres una persona ya experimentada pues ayudemos a los demás hagamos de esta una bonita comunidad de piscicultores hasta un próximo episodio, chao